Hola, soy Ramón, estamos en el tercer día del Festival de Málaga, en su vigésima edición. El día se presenta estupendo. Tenemos tres películas que ver, tres películas de la sección oficial, Amar, que es la primera película que veremos esta mañana, luego La niebla y la doncella, que veremos a las doce y cuarto y por la tarde a las siete y cuarto. Me casé con un boludo, que como lógicamente supondréis es una película argentina. También tenemos hoy pendiente de hacer la rueda de prensa de la película que vimos ayer por la tarde a última hora, que fue una película de Leonardo Baraglia, una película argentina también, y que se titulaba El otro hermano. Y que tendremos hoy las ruedas de prensa de estas películas que os he dicho, más esta que tenemos pendiente el día de ayer. Aquí estamos en el centro de Málaga, a estas horas Málaga un domingo por la mañana está tranquila. Se oyen de fondo las máquinas limpiadoras del centro, que esto ha tenido mucho ambiente, esto ha estado muy animado durante la noche. Bueno, que paséis un magnífico día del padre de todos los padres. Muchos besos y muchas gracias.